Un juicio en el que sabes que no has hecho absolutamente nada... Bueno, os tengo que explicar por qué estoy subiendo este vídeo y por qué al canal principal. Pues porque considero que esto marca un antes y un después, pero eso os lo explicaré al final. Esto me pasó hace dos días. Estaba en directo y por unos motivos que ahora os explicaré, se me saltaron unas lágrimas. Cuando esto me pasó, pensé en borrar el directo. Pero ya en el momento que ocurrió, había gente que estaba grabando la pantalla y resubiéndola a todas las redes sociales sin ningún tipo de contexto ni explicación alguna. De hecho, algunos lo usaban incluso como argumento en mi contra. Esa es la primera vez que me ha pasado jamás y son problemas de hacer directos en Twitch casi cada día. Que al final, de una forma u otra, las emociones no se pueden ocultar y acaban saliendo sin querer. Para entender el clip que estéis a punto de ver, debéis entender todos los años de acoso y derribo que he tenido. Todas las veces que me acusaron de los peores delitos vistos por la sociedad y que la gente, sin pruebas ni razón, se los creyó e intentaron o intentaron. Yo no entiendo, Javi Oliveira, por qué no cuentas todo de una vez y estás aguantando tantas gilipollezes de todo el bando de miarelovers. Porque al final, al final miare y su madre pues no me están diciendo nada. Por lo menos directamente, no sé si por detrás estarán haciendo algo. Pero al final ellas no me están haciendo nada y al final esta gente me hacen tirar de la lengua y sacar más cosas de las que son. Porque si tú me dices, no Javi, en esto has mentido, miare no ha hecho una conspiración. Pues yo te diré, pues mira, toma, mira este whatsapp que tengo aquí. Pues mira, pues toma esto que tengo aquí. Y al final le tiran mierda a ella. Al final le tiran mierda a ella. Ha sido para dañar mi imagen y hacerme perder suscriptores, pero no para buscar justicia. Porque esta gente nunca sufrió daño alguno de mí. Yo creo que lo único que nos sirve en esta guerra es gente que abandera la verdad porque está concienciada de lo importante que es retirar a este hombre del mundo. Es que está, oh, qué bestia. Dilo, dilo, dilo. Retirar a este hombre del mundo público porque es un peligro. O sea, lo que quiere, vale, 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 vale. Y cuando consiguieron hacerme daño en mi trabajo y que mucha gente se desuscribiera a mi canal con acusaciones falsas, se jactaron de ello. Dejando en evidencia en todo momento que lo único que buscaban era hundirme y no buscar justicia de ninguna manera. Así que gracias a todos los que nunca me abandonasteis y jamás os desuscribisteis ni os creísteis las mentiras que estaban diciendo de mí por ahí. Gracias por quedaros conmigo y gracias por vuestro apoyo. Han sido muchos años de verdad. Joder, rebasa. Una situación en la que muchos habían acabado con su vida, pero yo no me rendí. Sigue aquí, aunque consiguieron hacerme mucho daño y mostrarme como un auténtico monstruo. En el siguiente clip me vais a haber soltado unas lágrimas porque tras haber tenido un... ¿Sabéis lo que le pasó? Y esto lo sé yo. Y no me lo ha contado él. Y no sabe que lo sé. Cuando salió todo a la luz lo del juicio. Cuando salió todo lo del juicio a la luz. Que salió en los periódicos y todo el rollo este. A mí me consta que el grupito este, los amigos de la madre y madre, estaban por ahí promoviendo a tope la noticia. Porque nosotros estábamos aquí en directo a las 5 o 6 de la mañana. Que estábamos con el concurso este. ¿Os acordáis? No me acuerdo si fue con el concurso de Nueva York. O el de... El banner. No me acuerdo. Estábamos aquí con un concurso un jueves a las... Era un jueves la madrugada. De un jueves. Un viernes a las 5 o 6 de la mañana. Y de repente me mandó un mensaje. Un hombre que es amigo de la madre de mi. Ares muy amigo. También persona creo que se conocen y todo. Y me dice, Javi, mira, que este hombre me había dejado de seguir porque yo ya me había dejado de hablar con la madre de Miare. Y con Miare. Y me manda ese mensaje de la noticia. Y era como... Sí, Rodri. Y era como... ¿Para qué me mandas esta noticia? Para que la publique, ¿no? Para que la difunda, ¿no? ¿Y por qué, coño? Hace 5 minutos que había salido la noticia. Y ya ellos la tenían. Eso no es sospechoso. Debate con dos youtubers muy maleducados y llenos de odio hacia mí. Me gusta hablarle a la gente de que no saben lo que es vivir, lo que yo he vivido. Y tras recorrer todo... Ah, que al final no os he contado lo que ha pasado. Cuando llegó la... Cuando se empezó a difundir la noticia el mismo viernes. Cogió... Llegó a oídos de una persona de Google. Y esa persona de Google ordenó a desmonetizar el canal de Dalas Review. ¿Vale? No que le pongan los vídeos en amarillo, que desactiven los... No, 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 no. Desmonetizado. No apto para anuncios. Un canal de 8 millones y medio. Un canal de 8 millones y medio. El canal de Dalas no aparece en el buscador de hecho todavía, ¿no? El canal de Dalas tiene que estar metido en algún tipo de filtro o algo. Pero lo desmonetizaron. Como cuando tú te creas un canal nuevo que no está monetizado. Tienes que conseguir unos requisitos y te tienen que aprobar la monetización. Pues se pasaron la presunción de inocencia por los putos huevos y le desmonetizaron el canal. Imaginaros ese Dalas, sin haber hecho nada, que te desmoneticen el canal. ¿Qué os parece a ustedes? ¿No puedes Dalas denunciar? Sí, por supuesto. Yo me imagino que todo esto lo va a denunciar y pedirá daño y perjuicio y todo el costo. ¿Qué os parece? Y luego están esta gente... Totalmente, ¿eh? Y luego Dalas ha tenido que pelear para que le devuelvan la monetización del canal porque fue... salió inocente. ¿Qué pasa? ¿Qué os parece? Había tristeza que me hicieron esconder la cara. Al final del vídeo haré un mensaje más y de momento esto fue lo que pasó realmente. Es una buena pregunta. ¿Estas cosas te afectan mucho? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Porque a fin de cuentas, tanto tiempo viviendo la misma mierda, pero eso no quita que me dé rabia. El tema es que soy mucho más fuerte del resto de personas, ya se lo dije a esta mujer, cuando estaba aquí en directo. Ella se puso a decir toda clase de burradas y le dije, ojalá no te pase nunca a ti porque si te pasara a ti, te suicidarías. Cualquier persona en mi lugar se había suicidado. Imaginad todo lo que me ha estado pasando a mí durante todos estos años, que os pasara a vosotros. Puto fliparíais, ¿vale? No sabéis una idea de la mierda por la que he tenido que pasar. No sabéis lo que es ir a un puto juicio en el que sabes que no has hecho absolutamente nada. Estos están diciendo que es fingido, ¿eh? Hay gente por ahí diciendo que esto es fingido. A mí no me parece fingido, tío. Está hablando tan normal y de repente, ¿sabéis estas veces? ¿No os ha pasado nunca que se os rompe la voz? Cuando se os ha muerto un familiar o algo y es que se te rompe la voz y no sabes lo que... Y sin querer ya no puedes hablar, se te va. Es que imaginaros delante de un juez con toda la televisión y todo el mundo entero, porque es un youtuber mundialmente conocido, jugándote por pedófilo. Y tú sabiendo que no has hecho nada, pero tienes la posibilidad de entrar porque, oye, ¿y si cuela? Pues esto, el señor Kido y toda la banda esta, de los que están atacándome y eso, esto lo ven bien. Y mucho cuidado, que yo no apoyo que acosen a mi aire tampoco, ¿eh? Que yo no apoyo a mí lo que había hoy en el chat de... Lejos de que se lo haya buscado o no se lo haya buscado, se lo merezca o no se lo merezca, yo no apoyo el acoso que le hacen a mi aire, ¿eh? No os equivoquéis, ¿eh? Mira, mira la gorra, la gorra me la ha coido el perro y mira, la tengo hecho un asco. No os equivoquéis, ¿eh? No os equivoquéis, ¿eh? No estoy a favor de acosar a nadie. Pero esto, tío, esto no es normal. Esto no es normal. O sea que esto tampoco es normal. Que te intenten meter en la cárcel y que pierdas tu canal de YouTube. A mí me parece una puta aburrada, ¿eh? No, 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 no. Esto a mí no me parece para nada fingido. Igual que os digo una cosa, os digo otra, ¿eh? Hay gente que se ha reído de esto, ¿eh? Y que ha hecho memes con esto, ¿eh? Me gustaría ver a esa gente de repente siendo citada en un juicio público con la tele y todo el mundo señalándote como pedófilo. A mí esto me parece sincero, tío. En serio, ¿eh, tío? Os puede caer muy mal, os puede parecer lo que ustedes queráis, prepotente, chulo, no reconocen los errores, lo que ustedes queráis. Pero a mí esto me parece pasarse, ¿eh? A mí esto me parece pasarse un poco, ¿eh? Lo deshumanizan y por eso no les parece... No, 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 claro, es como... Este tiene unos humanos y ni hay nadie detrás de estos insultos. Más real que el llanto de Wismichu. Eh, eh, pero, eh, 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 pero, eh, eh, cuidado. No banalicéis con los traumas de Wismichu, ¿eh? Y los de Ingrid, ¿eh? No banalicéis con esos traumas, ¿eh? Pero puto Dalas es un normal llorando en un directo, ¿eh? No banalicéis, ¿eh? Lo que estaba diciendo. No tenéis ni puta idea de lo que es ir a un juicio donde no hayas hecho absolutamente nada y te quieran meter en la puta cárcel cinco años gracias a mierdas que se ha de que hacer tu ex con grupos de mierda y que encima cuando estés diciendo que están putamente conspirando contra ti la gente se lo tome a puta risa ¿Vale? Es asqueroso. Y yo el primero que me lo tome a puta risa, ¿eh? Porque es que colaba. O sea, después de todas las cosas que te meten en la cabeza de toda la imagen que tiene Dalas pública y demás eh... te colaba porque tú decías hostia, sí, todo le echa la culpa a las míares. De todo le echa culpa a mires. Y luego al final estando metido dentro del grupito me entero de cositas que... que ha tocado. Ha tocado. Pero me hace mucha gracia el Roldier, el Arane, toda esta gente diciendo que yo ahora que yo ahora le doy la razón a Dalas no porque me haya dado cuenta de nada sino por famita. Por famita, ¿no? Y por ganar. ¿Y por qué no lo he hecho desde el primer momento? ¿Por qué no lo he hecho desde el primer momento? Os pregunto, aliades. ¿Por qué no lo he hecho desde el primer momento? He sido gilipollas estos tres años. ¿Por qué me he comido tantos vídeos con dislike, con insultos que se iban hasta hasta el Instagram de mi mujer a meterse con ella? He sido tonto. Podría haberlo apoyado desde el primer momento aunque no creyera en él, ¿no? Ahí. Gracias, Akura. Y que encima se tome una puta risa de nivel de decirlo. A Roldier también hubo gente que le acusó a hacerlo de Haplo. ¿En serio? ¿En serio? ¿Tenéis prueba de todo eso? No tenía ni puta idea. ¿Tenéis prueba de todo eso? O sea, ¿que el tío encima sabe lo que es que te acusen de algo así de gordo? Pues lo que tengáis mandármelo por el email. A Dayo también, sí. Y Dayo es amigo de esta gente. Es que es tremendo, tío. Ah, esto es muy gracioso. Esto es muy gracioso porque había gente diciendo le da importancia a que le han quitado el dinero. Le da importancia al dinero que ha perdido. Vamos, he hecho chete. Yo no sé ustedes la importancia que le da el dinero, ¿no? Pero si yo tengo 100.000 euros en el banco o 200.000 o 300.000 y me quitan 40.000 tengo que perder 40.000 por la puta cara porque me acusen de cosas falsas a mí me duele, ¿eh? Yo no sé ustedes pero a mí me duele, ¿eh? Claro que le daría importancia, vamos. Más de 40.000 euros en abogados por cosas que yo nunca hice, ¿vale? Estamos hablando del dinero además que me han hecho perder dinero que ya nunca jamás una carrera que está en la mierda por su culpa sino encima y ya... Onda, os voy a decir otra cosa. Hoy estaba hablándolo con Davos, tío. En una de las cuentas del banco no me estaba dando cuenta me estaban cobrando cada vez que sacaba dinero en el cajero dos euros y medio o tres y cuando me he puesto la hecha cuenta en todo mes he pagado 50, 60 pavos de comisión y mando lío fui de tus 40.000. Las acusaciones falsas y la vengativa que se puede llegar a poner un grupo de ex y de gente que te quiere hundir la puta vida. No tenéis tipo de idea. No sabéis lo que es. Esto lo van a usar canales de mierda como el amiguito de la tipa esta me exhibe gas para decir mira qué gracioso Dalas llorando en directo. Sí, lo hicieron de hecho. Eso es lo que van a hacer. Van a sacar el clip de esto y van a poder salir en plan de como decía el cabronazo de mierda este que fue lo que dijo un momento un momento que se quisiera poner esto. Gracias Jay te lo agradezco mucho. Fijaos este cabronazo de mierda. Dayo, Dayo Dayo que es amigo de ellos, eh. Flipa, eh. Flipa. Flipa, eh. Hay que ser hipócrita, eh. Bueno, hay algo más aquí. Ah, mira, sale el perita ahora. ¿Por qué, Héctor? ¿Por qué está llorando? No tengo idea. Bueno, Dallas, mi amor espero que no sea por mi novia porque ella en el fondo te aprecia y te quiere a pesar de que seas un culero. Oye, si estaba llorando. No, no estaba llorando. That's bullshit. Ay, yo no veo ninguna lágrima mentirosito. ¿Cuál es tu teoría, Héctor? Y sí, el cobarde este de Landron se acaba riendo de Dallas cuando yo era el perita. Recordando todo lo mal que lo ha pasado. Landron, Landron eres asqueroso. No eres hombre, es una mierda, eh, tío. Repelita, famoso. El perita, pambisito. Oye, ha puesto el perita en la... Oye, cabrón, dala, podría haber puesto el perita.